Dime para ti que es ser fan Tal vez agarrar un poquito de que has todo lo que sos fan para hacerte una mejor persona Algo que te llena que es parte de ti Cuando te juntas con alguien y sabes que algo es especial y sentís esa conexión especial Como, ah, ella sabe lo mismo que yo y sabe que me gusta y compartimos lo mismo Es como un lugar safe para decir todas las cosas que te gustan Es algo muy especial y muy importante para mí porque te puedes relacionar con los personajes Y como vas viajando cerca de diferentes mundos No sé, te metes en su añoranza, en su nostalgia y con sus emociones Al mismo tiempo de ser un juego de roleplay significa que tú eres quien controla el personaje Por lo mismo tú puedes decidir qué acciones tomar y cuáles no Entonces eso tal vez hace que te metas más en el papel Y puedas sentir más cómo se siente el personaje y sus alrededores Sí, creo que me ha enseñado bastante y también el hecho de saber que hay magia entre todos nosotros Es realmente una forma de distraerte de los problemas que tienes y buscar una pequeña salida Como que empecé a leer más a partir de esto y me empecé a apasionar más por todo el mundo potérrico y ese tipo de cosas, ¿verdad? No sé, me emociona bastante hablar de eso como para ver Y he hecho bastante buenas amistades a partir de eso, lo cual también se lo tengo que agradecer, ¿verdad? Hacer mentalidad, sí, el inglés también, ser tolerante Hacer tolerante, sí, ser amigable, ser más amigable y tratarte como de compartir más Como que es lo que te gusta sin forzarlo en alguien más, sin respetar sus opiniones y todo eso Me puse a pensar, está bien poder expresar cómo me siento, está bien demostrar a las personas que las quiero O sea, está bien ser como soy y eso no tiene por qué afectar a las demás personas Y saber que, además de que puedo querer a las personas, también soy querida como soy Incluso con los vídeos y todo Hay personas que les han servido de apoyo personal o de diferentes maneras en el mundo Y para mí me han servido varios programas por los mensajes que traen o hasta el enfoque diferente que le dan a la vida Creo que principalmente la lealtad y la amistad Viendo varias cosas o leyendo las canciones de algunos grupos que me gustan Me dicen que todo es posible si no tienes la capacidad Que realmente, sí que aceptan todo también, aceptan de todo, no importa cómo se hace No importa cómo se hace, no hay como discriminación De, ah, no tienes dinero y vos no, es como, no importa Si no es solo el sentimiento de, ay, nos gusta lo mismo, somos felices todas juntas Creo que también te demuestra que a pesar de las adversidades y todo, la amistad existe, ¿verdad? Porque, tanto como en el pasado de Harry Potter y en el tiempo que es la saga La amistad perdura y son amigos que dan la vida por uno Entonces, también te demuestra que sí se pueden conseguir amigos como ellos ¡Shadow! Ay, me quiero estar como Shadow, que es mi modelo de vida Muy bien Namine Pues ella es una creación, no es una persona como tal, sino que fue creada con cierto fin Entonces, en un principio se siente muy sola y alejada Siente que por ser creada no tiene ciertos derechos Al principio yo era un poco tímida en cuanto a eso Entonces, creo que con ella me identifico porque ella poco a poco va descubriendo Que sí, o sea, puede ser feliz y que puede hacer las cosas que desea Y tener amigos y que está bien O sea, amo Sarah, que es una autora bonita de Metroid Porque es inteligente, porque me encanta como es Y aparte que es como que, todo social y awkward, o sea, como que No le gusta no estar con la gente, igual cambió pero igual tienen amigos Tiene ciertos problemas y, bueno, las personas solo las ven o le hacen caso Más que todos los gamers solo por el cuerpo Pero en realidad, ella en la personalidad es muy fuerte y valiente Y sin embargo tiene problemas humanos como cualquiera Jamás, 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 jamás No me arrepiento para nada, creo que fue algo maravilloso Me arrepiento porque desde que era pequeña ya lo traía, así que he estado aprovechándolo al máximo Nunca, nunca He conocido a tanta gente, he conocido a demasiada gente Aprendido a todas las visas, a todos los chistes internos ¿Verdad? ¿Que te emocionan? No, yo tampoco Lo volvería a hacer, retosaría el tiempo y volvería a hacer fangreo Es bueno, es bueno ser fangreo Te ayuda a concentrarte en algo más como sea que en tu vida Tu vida, ahorita, ahorita